México califica fácil al mundial pero quieren correr a Osorio Nervios, ansiedad y un cardiólogo estarán viviendo al lado en Argentina contra Ecuador buscando su pase a Rusia 2018 Galeza se recupera y es figura en Perú Todo esto y más en Fuera de Lugar Vete, órale ¿Qué es aquí? Me fui de vacaciones, no puedo ir porque ya corras a todos Está bien, adelante Órale, vete Adelante, adelante Vete, adelante Esta producción, esta producción sí es mía Tu gorra de los tecolotes, órale Esta sí es mía, adelante Con 21 puntos en la clasificación mundialista hasta el corte de este programa La selección mexicana de fútbol está calificada de manera tranquila, relajada, caminando, gateando como usted quiera A la Copa del Mundo de Rusia 2018 Aún así, sabemos quiénes todavía no nos convence el estilo de juego de Juan Carlos Osorio Todavía restará un partido más ante la selección de Honduras cuando México así termine ya la eliminatoria Y en donde podría haber rotaciones al extremo por parte del técnico colombiano y es que hay una baja Héctor Moreno no podrá jugar por acumulación de tarjetas y hay jugadores que también están en riesgo de perderse incluso el comienzo del mundial por la misma situación Si reciben un cartón amarillo más, estarían fuera del primer partido de la Copa del Mundo México ante Honduras México nada que pelear porque está calificado Honduras con toda la vida por delante La buena noticia para Osorio es que ya tendrá que trabajar de manera relajada para poder ir a la preparación rumbo a la Copa del Mundo La mala es que todavía lo siguen criticando y a pesar de su récord con puntaje, de calificar de manera tranquila y de los resultados Todavía el estilo de juego que no engancha con la tribuna y no es espectacular Todavía tiene un fricción a algunos que no están de acuerdo con el técnico colombiano Ya lo dijo Cuauhtémoc Blanco, que lo defenderá a muerte porque es un buen tipo, maneja bien el grupo y además trabaja muy bien dentro del campo de juego Osorio por ahora lo respalda en los resultados, simple y sencillamente, que es lo que manda Pero tampoco ha hecho nada diferente a los demás Calificó de manera tranquila, sí, pero faltará la prueba de fuego, la Copa del Mundo Y si llegase a calificar al quinto partido, entonces Osorio sería un dios para todos los mexicanos Con nervio en sus rostros, con ansias y con la incertidumbre total por sus venas De saber qué puede pasar con ellos, la selección argentina jugará contra Ecuador El último partido rumbo a la Copa del Mundo En una larguísima eliminatoria en Sudamérica, los argentinos todavía no han conseguido calificarse a Rusia 2018 Y aunque parezca increíble, todavía tienen la posibilidad de hacerlo Primero tiene que ganar forzosamente y así enfilarse a diferentes combinaciones de resultados Para poder estar en la Copa del Mundo Si Argentina gana, estaría incluso compitiendo por un boleto directo Pero para eso, también Perú y Colombia tienen que empatar Además de que Chile no le gane a Brasil o que termine empatado Pero en el caso de que Perú le gane a Colombia Argentina tendrá que ganar incluso por un gol más del resultado de los Incas Si Argentina empata, Colombia tendrá que ganarle forzosamente a la selección de Perú Que Paraguay no se imponga a Venezuela También lo necesitaría Argentina si empata ante Ecuador Y que Brasil le gane al menos 2 por 0 a la selección chilena Y con eso Argentina empatando, estaría en el mundo Si pierde la selección de Argentina, solamente le restaría el repechaje Y para eso, la selección de Colombia tendría que ganarle a la selección de Perú Pero antes Argentina tendrá que superar esa misma diferencia de goles Con uno nada más, que es lo que ahora lo tiene fuera del mundo Así que Messi, compañía, San Paolo y su cuerpo técnico Y toda la nación albiceleste, le rezarán Incluso el mismísimo Papa Francisco, que es argentino e hincha del San Lorenzo Ahora mismo en el Vaticano está rezando por la calificación de los argentinos Si usted no cree en los milagros, debería de leer la historia del peruano Pedro Galessi Un arquero que llegó a los Tiburones Rojos de Veracruz para jugar Y que lo ha hecho en mediana manera Con actuaciones buenas y con actuaciones malas Como todos Pero desde el 22 de agosto, Pedro Galessi se lesionó Y no ha vuelto a jugar de manera oficial, a buen ritmo Y en buen nivel y en buena competencia Pronosticaron en Veracruz que su lesión del dedo, que incluso tuvo que ser operado Era para tres meses de recuperación Cuando llegó a Perú, se tardó solamente la mitad Un mes y medio Sorpresa para todos Cuando Galessi calentó en la bombonera para ser el titular del equipo peruano Ante la selección de Argentina Además de un juegazo, fue el héroe de la noche Y casi hundieron a los propios argentinos en no ir al Mundial Pero qué pasará con Galessi La buena es que ya está jugando Le damos en buen nivel y fue el héroe de su selección La mala es que su equipo en México lo dio de baja Seguirá cobrando Tiene contrato Así está bien Pero ya no podrá jugar Y quién sabe, si Galessi Después del rendimiento que tuvo contra Argentina Regresa a la Liga MX Ofertas y contratos Le pueden llover al general Que ha estado en un buen día Yo soy Alejandro Tapia Y esto es Fuera de Lugar No se olviden de darle a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y también darle like a nuestra página de Facebook Nos vemos en la siguiente